Te propongo ir para el sur, a la provincia de Chubut, acá hace mucho calor, allá temo que hace menos grados que acá, así que vamos a ver cómo están en Radatili. Nos vamos para allá con nuestra chofer del viaje virtual, Erika Camaño. Hola Erika, muy buenas tardes, Nahuel y Amanda, te saludamos, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos, 20 grados la temperatura en estos momentos en Radatili. Podés respirar, está bueno Erika, está medio nubladito, ¿no? Sí, está nubladito, pero está lindo, acá les estoy mostrando detrás que aparece el mar, que está muy tranquilo, hay mucha gente caminando, bueno, en realidad el viento por allí hoy está un poquito molesto, pero bueno, la gente sale igual, gente mayor, gente que puede, bueno, bajo los protocolos que corresponden pueden salir, ¿no? No, entonces aprovechen. Camperita, no sé, alguna remera más ajú, no sé, contame un poquito cómo, qué tenemos que usar para ir hasta ahora a la playa, con este clima. Bueno, por lo general cuando el sol baja tienen que usar un poquito más de camperitas y bueno, algunos bucitos también, no vayan a creer. Lo que no es aconsejable ahora, por ejemplo, cuando hay viento es gorrito, porque vas a tener que salir a correrlo, sí, pero bueno, pero ya la gente de acá lo va sabiendo y bueno, lo que más gusta acá es cuando baja la marea, que es una de las playas más lindas. Yo me voy moviendo, no sé si puedes ver, pero bueno, llévanos de paseo. Sí, lo voy a llevar de paseo, porque a mí me encanta, es una de las playas, yo digo, donde podés recorrer, que prácticamente es una de las más lindas, es la última playa austral que tenemos nosotros y bueno, y la verdad es que conocer Radatili vale la pena, creo que se va a escuchar un poquito el viento, me parece, porque por ahí nos va a compartir. Nos ponemos en sintonía, disfrutamos esta experiencia audiovisual completa. Erika, quería consultarte también la temperatura del agua, normalmente es más fría, la sentís más cálida. Y sí, generalmente es un poquito más fría que en otros lugares, por ejemplo, vas a Mar del Plata, la temperatura del agua es diferente y creo que tiene que ver también con un poco el clima también que acompaña. De todos modos, acá la gente se mete igual al agua, les encanta. Hoy no tenemos, estaba mirando esto, hoy no tenemos deportes, pero generalmente hay mucha gente haciendo surf, hay gente que realiza caminatas. Hoy, mira, te voy a contar algo, generalmente acá se hace el trekking de la luna, el trekking de la luna llena. Claro, exacto, bueno, el trekking de la luna llena se va a hacer este viernes, así que como esta vez, claro, ya, por eso es novedad, se los estoy contando, porque apareció hoy la información y ya la gente se está anotando. Pero bueno, prácticamente ese trekking es algo que la gente le encanta hacer, recorren los cerros. Recordemos que aparte Radatili de tener una de las playas más lindas, también tiene unos paisajes bastante lindos, impresionantes. Y bueno, y este trekking generalmente lo hace mucha gente, pero esta vez, bueno, por todo lo que hay que tener de mucho cuidado, bueno, la gente aprovecha y dice, bueno, nos anotamos, hay un cupo limitado, pero ya se pueden empezar a anotar. Así que va a ser una linda experiencia, prenden las linternas, caminan de noche. La gente camina mucho por los cerros, chicos. Y quería preguntarte, Erika, respecto a esta aventura, ¿no? A la luz de la luna, bastante romántico. ¿Cuántos kilómetros son más o menos? ¿Cuánto dura el recorrido? Y algún consejo, por ejemplo, llevarse una botellita con agua, algo como para acompañarnos esta noche, esta experiencia. Bueno, esta experiencia es así. La cantidad de kilómetros se va estableciendo. Ahora todavía no habían dado esta información, pero sí aconsejan llevarse linternas. Que bueno, eso es primordial, botellita de agua. Muchos llevan mochilas también. Y van muchas familias, por cierto. Así que eso es bueno también. No sé si este año, como va a ser la modalidad, hoy apareció la convocatoria. Pero por lo general, es gente que ya practica este deporte. Este deporte que acá le llaman cerrear, le llaman acá. Cerrear, mirá. Cerrear. Apréndanlo, porque es un término que acá se usa mucho. Te vas a cerrear, está bueno. No sé si yo voy a cerrear que les cuento, pero en algún momento me gustaría compartir. Acá están noticiando, claro. Acá yo estoy playeando, chicos. Así que eso está buenísimo. Y Erika... Bueno, esta es una de las actividades que... Claro, hablando de eso, de las actividades, estábamos viendo por ahí que va a haber una maratón, ¿no? De 10 kilómetros, puede ser. Sí, va a haber una maratón que se va a realizar, que es de 10 kilómetros. Se están preparando para el SEVEN, que hay otro SEVEN que se va a realizar de rugby, de veteranos, de niños también, no sé, infantil. Y de adultos, obviamente. Qué bueno. Así que se están preparando para esto. Aparte de la maratón, muchas actividades que pensaron que quizás por los protocolos que hay que seguir no se iban a realizar. Pero bueno, han tomado las precauciones de los controles y eso me parece súper, súper importante. Pero la gente colabora, ¿eh? Claro. Hay turismo, hay turismo que viene, vos imagínate que vienen desde Tierra del Fuego y también tenemos turismo que llega desde el norte de nuestro país. Es como que estamos prácticamente de un lado y del otro. Conecta en todo el país. Sí, de todo el país. Y también es un lugar que tiene una gran variedad de excursiones náuticas, ¿no? También, también. Por eso hay mucho deporte náutico, porque está el club náutico por allí atrás, que bueno, no lo sabemos, vamos a ver. Pero, por ejemplo, hubo una exposición de regatas el fin de semana pasado y por lo general cuando se abre algún deporte la gente elige levantarse enseguida. Porque, bueno, Radatili se presta para eso también. Así que es... La verdad que está muy bueno. Erika, ahí estamos escuchando el viento que está full ahí soplando en la playa. Nos encanta. Me siento en la playa. Porque sentimos que estamos ahí, me encanta. Está bien, viene bien. Tráenos un poco de viento para acá porque no corre una gota. Sí, acá. Acá en Buenos Aires. Erika. Bueno, les quiero mostrar que... Sí, dale, dale. A ver, ahí atrás, a ver, para que no se... Voy a romper el dedo, pero ahí atrás se ve un cerro atrás mío. Ah, mira. Si ustedes lo pueden llegar a ver. Sí. Bueno, en ese lugar hay una reserva natural que es la reserva de Punta Márquez. ¡Eh, qué lindo! Ahí hay una reserva de lobos marinos, cetáceos, que también se están armando paseos, paseos para la... Ahí se cortó justito. Está dicho bien para todo venir. Está dicho bien para todo venir. Está dicho bien. Sí, ¿se corta? Ustedes díganme que yo me... Genial, chicos. Ustedes vayan diciéndome porque esto del viento no lo teníamos previsto. Hoy estaba re lindo el día, pero bueno. Bueno, cuando aparece hay que aprovecharlo. Pero bueno, ese cerro, les decía, y una próxima vez los voy a llevar a conocer la reserva natural de Punta Márquez, que es un hermoso lugar y además se puede ver toda la villa de Radatili desde ese punto de vista. Así que es muy, muy lindo. Me encanta. Qué bueno, Erika. La verdad que es un lugar maravilloso. Y contame un poquito los turistas. Estabas diciendo que llegan de todos lados, ¿no? Del sur, del norte, de la Argentina. Y con respecto al comportamiento, están, digamos, siguiendo los... ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, imagínate que hay controles para entrar en la provincia. Que se estableció también. Pido disculpas por el viento. Me da un toque especial. Cati, tranquila. Sí, ¿no? Qué lindo, chicos. Bueno, les contaba esto de los controles. Por ejemplo, vienen de Tierra del Fuego, obviamente los controles a la salida, para entrar a la provincia. Hay mucha gente que está viniendo, por ejemplo, desde Ushuaia, pero gente que vive en Ushuaia. Hay gente que llega desde Bahía Blanca, que es la apertura del sur argentino. Después, desde allí viene más gente también. Y bueno, la gente que elige, por ejemplo, pasar, por ejemplo, hacia las grutas, pasa por Radatili. Y de alguna manera los llama esto de conocer la última, la playa austral que todo el mundo habla. Y que deberían venir a visitarla un poquito más. Pero bueno, por eso. Es una villa bastante tranquila, por cierto. Por eso es la villa de Radatili. Así se llama. Impecable, Erika. Queremos agradecerte muchísimo por este contacto, por el esfuerzo de estar conectada allá en la playa. Con el viento que hace, pero la verdad que una salida impresionante. Unos agradables 20 grados. Sí, agradables 20 grados. Y también transmitiéndonos un poquito lo que se siente estar ahí. La verdad que hermoso. La playa más austral de la República Argentina. Así que un placer conocerlo junto a vos. Te mandamos un abrazo enorme y esperemos estar ahí prontito. Bueno, muchísimas gracias chicos. Quedan invitados. Gracias por invitarme a recorrer también un poco con ustedes. Muchísimas gracias por la producción. También me iba a meter al agua, pero no voy a poder, chicos. Ay no, lo dejamos para la próxima salida. Dale. Bueno, muchas gracias Erika. Un abrazo grande. Un abrazo chicos. Muchas gracias. Erika Camaño desde Radatili. Una playa hermosa, con viento, con aire fresco. Y nos refrescó ya el programa. Así que maravilloso entonces nuestro primer viaje virtual del día de hoy.